Los problemas para comprender las contradicciones políticas contemporáneas provendrían de la presidencia del mercismo, cosa que es natural. El mercismo no solo tiene 150 años de vida, el siglo solo surge en el mediador del siglo XIX, sino que además es la mejor solución del urbanismo moderno. Estamos hablando ya de 500 años, no de 150. Y la prueba de la obsolesión tiene en este tratamiento ahora de los problemas de interseccionalidad. Es precisamente un problema que provoca la comprensión del individuo, porque la hipnotica machista no comprende a los individuos. Y de eso, pues, es de identificar la práctica.